¡Venga! ¡Vámonos! Era la una en la mañana y todavía andaba allá De casa en casa buscando ahí su marca Para darles pecs en el Congreso Nacional ¡De huele a Coca-Cola! Pecs y le dijo no voy a tomar café Me llamo Pecs y yo soy muy popular Yo soy amigo de los nacionalistas También amigo del Partido Liberal Voy por mi pueblo, no voy por ningún partido Se los prometo que ahí no pueden estar Quiero un fuerte aplauso para Pecs y ¡Venga! ¡Venga! Se equivocaron todos en la piedra ¡Venga! 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 Y sal Α Don 문제 Y sal nos salgo Y salgo ¡Todos que vaya bueno!